Si quisieran que les cante a vos, a Canberra, alguna canción, les cantaría yo el corrido de mi buen amigo con un acordeón. Al compás de un bajo cesto pa' ver más contento voy al anfitrión. Me tomaría yo mis tragos para que la entone con el corazón. Con botellas de tequila, cerveza y guitarras escucho decir que ya pare las parrandas, me deje la carne, me puedo morir. ¿Qué les importa mi vida si yo en la bebida me marcho de aquí? Si la huesuda me llama en mi última cruda, me voy a pedir. Diré que quiero más chelas y muchachas bellas que sepan de amor. Que me acompañe mi banda, que toque el mariachi con el guitarro. El corredor de mi amigo, me sirvan la mesa para el anfitrión. Y al celebrar con botellas y con todas ellas brindar con alcohol. Y aquí les va un saludo de su amigo y anfitrión, Luis Juárez. ¡Ánimo! Y aquí les va un saludo de su amigo. Quiero brindar con la flota y que una gaviota me venga a decir que salió raso volando de aquel viejo rancho, donde yo nací. Cantando ya me despido, adiós mis amigos, les quiero decir. Vamos que siga la banda, porque esta parranda no llega a sufrir. ¡Oh! ¡Mira!